Bueno, pues ya acabo de comer, ya me está haciendo efecto la comida, voy a ir al baño porque ya me anda Ya me anda del baño, a ver voy a... Ay Dios mío, ya me ganaron, ni me voy a tener que hacer en un arbolito ¿Cómo estás parcero? ¿Cómo se llama tu nombre? Ah, me llamo Pancho Treviño El que va, va y cuando va, va, cuando dice que no va es porque no va Eres muy conocido, ¿de dónde? Ah, pues de aquí de San Pablo Sotepec, en Mediamera Raíz del Chinelo ¿Y por qué te disfrutas tan peculiar? Porque ya te veo y me dan ganas, caro No, pues acá a todos les gana, cuando comen a todos les gana Más cuando tomamos pulque, tengan cuidado porque hay uno que se agarra chorrillo Pues ya, para allá, ya, para echarnos unos pulquitos aquí, aquí a cada rato van a estar invitando pura cervecita Claro que sí Pero bueno, pues quiero mandar un saludo ahí a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de Trina A toda la raza, a toda la raza que estamos de aquí de la grupo, el grupo de la comparsa La Ustotepec, que somos los primeros de San Pablo Sotepec Oh, puro chingón Aquí puro, puro cagón ¿A tu familia Letrina? Pues igual a toda la familia, a todos los compas y a todos los que nos acompañan ahora en el carnaval Los que vienen de lejos, los que vienen de cerca y los que vienen de todos lados Igual para los migrantes, aquí estamos igualmente para todos Aquí en San Pablo Sotepec nada más arde, México arde Así es, aquí hasta nos pueden dar periodiquito por si queremos dar un empujón más fuerte Nada más es de cinco pesos, los normales y los chorrientos de ocho pesos Qué cosa tan peculiar, nos hemos encontrado aquí en San Pablo Sotepec Un saludo a tu familia, a las letrinas, a los migitorios, la vamos Pues todo, todo, todas las fosas sépticas también También, también aquí Son las mejores, sí, acá son las mejores Un gusto saludarte aparte de mí, igualmente, vamos Pues ya sabemos, lo vamos a estar viendo, yo soy súper chinelo Pues así es como nos encontramos nuevamente Aquí en San Pablo Sotepec Y así es como se está dando presencia este grupo de comparsas y las tres bandas que hacen presencia el día de hoy Vení, vení Pues bueno, así es como empieza este recorrido Y pues ya tenemos por ahí unos personajes Y entrevistados, vean, se está poniendo muy rico Ustedes que están por ahí rascándose las bolas, vénganse Para acá, para San Pablo Sotepec Que se está poniendo muy rico ¡Pura vida! Para que vean, aquí uno de los personajes que nos van a encontrar Aquí es el niño desobediente ¿Cómo te llamas, parcero? No, no, que me des la caguama, ¿cómo por qué? ¿Cómo estás, parcerito? Gusto saludarte ¿Cómo te llama tu nombre? José Luis Molina ¿Qué representa aquí tu traje? De borracho Mi abuelita no me deja salir, si no, traigo a mi abuelita Ah, bueno, vean Me viene cuidando Viene la abuelita cuidándolo porque no le da permiso Pero vean nada más Hasta con guacarea de toda la vaina Muy bien, muy bien, hermano Pues gusto saludarte, aquí andamos ¡Órale pues! ¿Qué andamos hermanito? ¡Ahora vamos! Pues aquí nos estamos encontrando a uno de los mejores DJs que hay en este planeta ¿Cómo te llamas, mi amigo? Alonso Mándale un saludo allá a la gente ¿Por qué decidiste disfrazarte hoy de Marshmello? No, no sé ¿Te gusta este DJ? Sí Ya, pues mandale un saludo allá a tu novia ¿Ya tienes novia? No ¿A tu hermana, a tu mami? Sí Mándale un saludo Vean, así es como se hizo presencia un mundo de gente Aquí en San Pablo de Totepec Y solo es el inicio de este recorrido, de este inicio de carnaval Y aquí ven la presencia de la comparsa Libertad Vean Aquí nos encontramos a nuestros amigos Los de Brinco Chinelo Donde tienen aquí esta variedad de playeras Muy padres Nos encontramos aquí con el amigo Carlitos Fregón ¿Carlitos Fregón? ¿Eres Fregón? Sí, a fuerza Eso, a fuerza Y aquí con la amiga Anelita Carrión Es su mamachita también Tiene que acompañar a su mamachita Pero bueno Muestranos más o menos aquí los productos que tienes en venta Pues mira, los productos que tenemos a la venta Es de la marca Chinelos De Yautepec Morelos Vienen desde allá Tenemos varios modelos exclusivos Todos son referentes a los chinelos Y a las tradiciones de Morelos También contamos con esclavinas para los chinelos Algunos artículos Tazas Y venta de máscaras Sobre diseño Y nosotros nos encontramos aquí al sur de la Ciudad de México En la delegación de Clalpan Pueden realizar sus pedidos La página es el Brinco del Chinelo Y estamos para servirles Vean, pues así es Como pueden hacer sus compras También pueden pagar con tarjeta Nada más le mandan el número Por ambos lados de los números A Super Chinelo Y yo les garantizo la compra Y les doy un pajón Para las chelas Pero vean Vamos a hacer ahorita nosotros una compra Pero pues ya saben Aquí los parceritos Pueden comprar sus playeras Muy padres Con muchos diseños Y pues te agradezco mi hermano Vamos a estar aquí Gracias a ti Si vamos a comprar No quieran que vendimos nada de pinches chinches Vean pues Ahorita nos vemos Pues así nos encontramos Con la comparsa La unión Vean pues vamos La incomparable La incomparable ¿Cómo te llamas parcero? La unión ¿Pero usted cómo se llama? Señor Javier Bárcena Amigo y servidor Listo Vean pues Vean nada más Qué hermosura de traje Presentan aquí los chinelos De la comparsa La unión Vean nada más ¿Cómo te llamas parcero? Juan Carlos Juan Carlos ¿Qué representa tu bello traje En esta tarde? Este traje representa Lo que es el pueblo de San Pablo Con mucho orgullo Con mucho orgullo portándolo ¿Alrededor de cuántos chinelos Son los que componen la comparsa parcero? Más de 20 Bueno Un saludo por ahí a la gente Un saludo a toda la gente Pues vamos a ver más trajes Vean nada más Esta belleza de chinelo Qué traje tan elaborado Tan padre Vean nada más Chulada Vean Y ese brinco Vean nada más Con toda la energía Vean nada más Luciendo esta belleza de traje Hola hermano Venimos de Jutepec Morelos Eh allá decía Jutepec Morelos Aquí acompañando a los amigos Del Estado de México Con mucho gusto ¿Cómo se llama tu nombre parcero? Mi nombre es Pedro Vilchis Morelos Igualmente Ya saben La gente de Morelos presente Orgullo y tradición Vean Toda la gente Todos los chinelos Una belleza Una mamacita chula ¿Cómo te llamas mi amor? Lucy ¿Cómo? Lucy Lucy ¿Cómo te encuentras? Muy contenta Y bien Vean Con brinquete Toda la vaina Vean nada más Qué chulada de traje Vean nada más Para que Les vengan a echar Te agradezco mucho mamacita Muy guapa Les vamos a ver aquí Al compañero del Cruz Azul Faustino Soto Faustino Puro Cruz Azul Vienen acá Con toda la energía Pásenlos un poquito De tu traje Azul 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 Puro campeón Agüex Muchísimas gracias Vean aquí ¿Cómo te llamas parcero? De Morelos De donde más De Jutepec Jutepec De Jutepec Morelos Y les vamos a Cruz Azul Lo máximo Te van a Cruz Azul Va a ganar Claro Agüex Te agradezco mucho Parcerito Gusto verte Aquí estamos A ver aquí Con el compañero ¿Cómo estás hermano? Muy buena ¿Cómo se llama tu nombre? Pedro Pedro Los biches Quiero mostraros Un poquito De tu traje Que la gente vea Este hermoso traje Que nos muestras Una vueltita Vean nada más Vean nada más Que belleza ¿Eh? ¿Qué representa Tu traje hermano? Es el sol El sol ¿Sol azteca? Sí señor Listo Te agradecemos mucho Nos vamos a ver aquí ¿Quién más? Mamacita otra vez Usted Que guapa Vean ¿Cómo estás parcero? ¿Cómo se llama tu nombre? Eleonor Eleonor Que guapa No te veo Muy guapa Está muy padre Tu traje ¿Podrías mostrarnos Un poquito Aquí el modelaje Mamacita? Que chulada Vean nada más Un brinquito Con toda la energía Y es Ya es chinela ¿Va? O chinelo femenino No Chinela Chinela Bueno Pero muy padre Tu traje Gracias ¿Podrías informarle a la gente Decirles qué representa Tu traje Por qué decidiste Y por qué el gusto De venir a brincar Y de utilizar Tu traje de chinelo Claro que sí Es un gusto Vestir esto Somos orgullosamente Morelenses Y nuestra cultura ¿Por qué decidiste Unirte a los chineros? Por gusto Por gusto Por gusto Por admiración Así es Quiero mandarle un saludo A tu familia A todo Jutepec Principalmente Progreso ¿Nos podrías repetir Tu nombre Y cómo te encontramos En el Facebook? Eleonor Salazar Eleonor Salazar Mamacita Vean nada más Con este traje Tiene imagínese Lo que hay por dentro Te agradezco mucho Mi amor Pues bueno Vamos a Aquí es como ya Viene la comparsa De la unión Viene la banda Ahorita viene Acompañando a la gente Brincando Vamos a regresar En un ratito En lo que se nos baja Tampito el calor Pues vean nada más Otra de las personas De los chinelos Representativos De Jutepec Morelos Que es este bello traje De las chivas ¿Cómo te vas parcero? Antonio Antonio Gómez ¿Antonio qué? Gómez Muy muy bello Tu traje ¿Quién te le labró? Tú eres artesano Y hacen unos buenos trabajos Tu máscara Está también muy padre Con una vueltecita Todo tu traje Con un brinquito Por favor ¿Un brinquito? Sí 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 Vean nada más Para todos los aficionados De las chivas Pueden hacer su traje Bello Como el que está aquí Representando nuestro amigo Con mucho orgullo Qué belleza Te agradecemos mucho Mi hermano Vamos a estarnos viendo Muy amante Pues nuevamente ¿Cómo ves la gente? ¿Cómo ves la organización? No Pues está muy prendido Hay mucha gente Con mucho entusiasmo Aquí en Milpalta ¿Podrías mostrarnos aquí Para la gente Del portal Super Chinelo Tu bello traje Por favor? Vean nada más Qué belleza De elaborado De traje De todos los artesanos Este traje nosotros mismos Este yo lo elaboré yo mismo Él elaboró Tú mismo Eres artesano Así es Nos comenta que Varios de la comparsa De la comparsa Orgullo y tradición De Gitebec Morelos La mayoría Nos elaboramos Nuestros propios disfraces Más o menos ¿Cuánto tiempo Te tardas en hacer Este traje? ¿Cuánto tiempo Se lleva a hacer Elaborar este traje Yo me duré un año Gracias Yo duré un año En elaborar este traje ¿Y tu familia? ¿Cómo fue que tú Obtuviste los conocimientos Para elaborar? ¿O ya es tradición? No, ya es tradición Ya desde hace muchos años Yo empecé a brincar Desde niño Ya tiene más de 50 años Que yo empecé a brincar Y el diseño Cuéntanos un poquito ¿Por qué decidiste Hacer este diseño De tu traje? A mí me gusta Porque obviamente Los trajes Traen el diseño Que traen Hacen un mensaje O traen alguna Este Un dibujo ¿O no? Sí, así es Representado por Este La chaquira Y la lentejuela Yo quise hacer Un diseño Que representara Gitebec Como ve Toda la topomigna De él Es de Gitebec La máscara Con la topomigna De Gitebec Y a la vez Este Me gusta estar En lo tradicional Que son Las figuras De figuras Prehispánicas De nuestros antepasados Bueno Pues quieres mandarle Un saludo A tu familia A la gente Que nos está viendo A través del portal Super Chinelo Pues un saludo A todo el pueblo De Gitebec De parte de la comparsa Orgullo y tradición De Gitebec Morelos Y aquí andamos Responiendo en alto A nuestro pueblo Que nos va a grabar Veir por eso Lo that significa En tu familia Con la Vean En tu familia Si Sofe En tu familia En tu familia En tu familia